¿Qué pasa guerreros y guerreras por segunda vez? Porque he grabado un vídeo, vamos, este que voy a grabar lo voy a grabar por segunda vez porque se me ha olvidado encender el micrófono y salgo como un puto lelo sin hablar porque no hay audio. Así que voy a volver a repetir el vídeo. El caso, vamos a hacer un primer vídeo como si fuera una nueva sección que si os gusta seguiré haciendo. Voy a analizar diferentes alimentos de supermercados y cosas que se pueden incluir en la dieta o no y vamos a ver si realmente merece la pena, si es lo que pensamos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con un producto de Mercadona que es donde casi todos compramos. Está muy bien su supermercado que tiene de todo, tiene muchos productos enfocados al deporte y a los deportistas y está muy bien de precio, entonces parece ser que casi todos compramos ahí y yo también. Vamos a analizar las barritas energéticas, las barritas de cereales o como lo quieras llamar que parece ser que se han hecho como para los deportistas, ¿no? Es una cosa ya menos así. Sí, barritas de muesli porque como hago deporte me voy a comer esta barrita que es muy sana. Bueno, pues vamos a ver si realmente son tan sanas o merecen la pena para los deportistas o no. Entonces, vamos a hablar sobre todo de estas barritas. No las he comprado ni las voy a mostrar en persona porque no es un producto que a mí me guste ni lo voy a consumir porque tampoco me apetece gastarme el dinero en algo que no voy a comer. Así que en eso estaréis de acuerdo conmigo. Vamos a ir hablando, os voy a mostrar un par de ejemplos porque más o menos son todas iguales. Cambia un poquito, pues si una tiene un poquito más de calorías que la otra, tiene un poquito más de azúcar, pero es una cosa insignificante y más o menos son todas iguales para que os hagáis una idea. Entonces, vamos a hablar por ejemplo de esta, la primera, que sería la barrita de muesli y avellanas. Tiki, tiki. Mira, barrita de muesli y avellanas. Por cada barrita, que son 25 gramos, no son muy grandes, entonces la cantidad y el peso de cada una, pues no es muy elevado. Tiene 109 calorías, tiene 4 gramos de grasa, 16 de hidratos y de esos 16, 5 gramos son de azúcar. Bueno, la composición no es que sea muy buena, la verdad. 4 gramos de grasa y 16 de hidrato con 5 gramos de azúcar de esos 16, pues a ver, no es muy elevado porque la cantidad os he dicho que es muy poca. Son 25 gramos de cereales, por así decirlo, si lo llevamos cereales. Y las calorías, 110 calorías por barrita, vale, pues no está mal. Pero no es un alimento funcional, por así decirlo, no es un alimento que te esté aportando unos valores nutricionales aquí muy buenos. Porque yo, en vez de comerme esta barrita de 109 calorías, me comería, por ejemplo, si lo que quiero es comer hidratos de carbono, me comería 4 tortas de arroz o 3, dependiendo de la marca. Y van a ser más o menos las mismas calorías, pero va a tener menos grasa, van a ser carbohidratos sin azúcar, va a tener más fibra. Entonces, en comparación, hay alimentos mil veces mejores que esto. Estos alimentos, para mí, son más que un complemento ahí para los deportistas, como se ha vendido, me parecen más una chuchería o me parecen más un snack. Obviamente, mejor es comerte esta barrita de muesli y avellanas mejor que un kit-tap, mejor que un kit-tap bueno, mejor que un bollicao. Entonces, yo lo utilizaría sobre todo como un kit-antojos. Algo que cuando tengas ganas de comer chocolate, pues en vez de llegar a la nevera o a donde sea o al chino y comprarte cualquier guarrería, pues comerte una barrita y si eso te quita ese antojo, pues ahí sí te está dando una buena función este alimento. Pero no lo utilizaría como un habitual en mi dieta, por ejemplo, para merendar o para antes de entrenar. Mejores valores nutricionales que esto, lo que te he dicho, incluso unas tortas de arroz con algo de pavo, jamón, york o unas latas de atún, algo así, te va a incluir un poquito más de calorías, pero vas a tener carbohidratos limpios, vas a añadir proteína a esa comida, vas a quitarle el azúcar y vas a añadir, ¿cuánto? 80 calorías más, 90 calorías más, pero va a ser una cosa que te va a aportar mucho más que esto. Vamos con otra para que veáis el ejemplo, por ejemplo, sería la barrita de dos chocolates, ojo, barrita de hacendado, vamos a buscarla, dos chocolates. Pues esta, casualmente, mira, tiene menos calorías, ¿por qué? Porque en vez de pesar 25 gramos, pesa 20 gramos cada barrita, tiene 80 calorías, que la verdad que está bien, es poco, 1,5 de grasa, 10 hidratos. Pues lo dicho, esta mira, es incluso mejor opción, es más pequeña, pero si te sacia esta barrita, pues son 80 calorías en vez de 110, son 30 calorías menos. Pues oye, algo es algo. Lo que te quiero decir, son todas iguales, no voy a seguir mirando porque van a ser todas iguales. Lo que te quiero decir es que este tipo de barritas, más que un alimento, es una chuchería, es un quita antojos, no es algo que tengas que incluir en tu dieta, no es algo que debas comer todos los días, ni que creas que te va a hacer entrenar mejor, ni nada por el estilo. Antes de entrenar, será mejor que consumas otro tipo de comidas después de entrenar o en la merienda. Ya te he dicho ejemplos, ¿vale? Y yo lo utilizaría solamente como eso, como un quita antojos. No es ni mucho menos un alimento para deportistas. Entonces, yo para mí, este alimento no lo recomendaría. Ahora, sí te lo recomendaría, como te he dicho, solamente como un snack, como un quita antojos, que tuvieras en tu casa, en tu cocina, o donde te da la gana, o en el trabajo, en la mochila, pero únicamente para ese momento de ansiedad, como que te apetece comer alguna guarrería. Solamente esa es la función que yo le daría a este alimento. Y es que es más, si nos vamos a la página de Mercadona, ¿vale? Que veáis que es verdad. Me he leído un poco lo que dicen, porque siempre, a ver qué dice Mercadona, a ver si nos quiere mentir o no. Y por lo menos, aunque siempre te lo adornan como que son la caña y no sé qué, pues obviamente es su producto y te lo quieren vender. Hasta ellos lo dicen, ¿vale? Hay una parte que pone una barrita nutricionalmente equilibrada, bueno, más o menos eso de equilibrada, que necesita todo tipo de consumidor que necesite satisfacer un momento de picoteo en cualquier lugar. O sea, ellos mismos te están diciendo que este producto es un picoteo, simplemente. Yo lo utilizaría, eso, un snack, un picoteo, un quita antojos, como lo quieras llamar, pero no lo utilices en tu día a día. Consume otro tipo de alimentos, come torta de arroz, come pan, mete proteínas en esa comida, compra, si quieres, cereales sin azúcar, lo que sea, pero esto yo no lo recomendaría, la verdad. Así que, este es el primer producto. Van a ser vídeos más breves, obviamente, porque estamos hablando solamente de un producto y de un alimento y que veamos si realmente merece la pena o no consumirlos. Si os ha gustado, dale un like, déjame un comentario por aquí abajo si quieres que siga haciendo esto o si quieres específicamente algún producto que analice de algún supermercado y vamos a ir haciendo una sección que puede ser muy interesante para que vayamos viendo qué alimentos son buenos y cuáles no y vayamos diferenciando, porque ya sabéis que esto nos engañan mucho, nos quieren engañar y vender cualquier mierda pintándola como que es sana, como que es para deportista y luego realmente te puedo decir que casi ninguna lo es. Así que, déjame un comentario por abajo si te ha gustado, como te he dicho, o quieres que analice algún otro alimento diferente o este que es mi Instagram, lo mismo, me puedes enviar algún mensaje privado, sígueme, subo siempre cositas y todo el rollo, bla, 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 pero vamos, que me puedes enviar por allí también tu propuesta, tus mensajitos y haré un nuevo vídeo analizando pues otro tipo de alimentos. Así que, nada más guerreros, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.